Compartimos un mes en Acapulco, entonces estoy muy tranquilo, muy contento. Pero bueno, les quiero decir que estoy muy nerviosa, que es la primera vez que siento que quiero llorar de nervio. Estoy súper contento por eso, emocionado y amor a primera vista. Estoy muy contenta, ya sabrán pronto de mi vida. Definitivamente cuando dicen que el río suena es que agua lleva. Y así particularmente estuvo sucediendo en el caso de Michelle Renaud y Matías Novoa, quienes por supuesto ya no pudieron ocultar por más tiempo ese romance que tienen. Y aunque ellos se habían negado a hablar del tema, finalmente decidieron gritar su amor a los cuatro vientos. Esto a través de una portada de una reconocida revista de sociales. Incluso a pesar de que ellos están en plena etapa de enamoramiento y conociéndose un poco más a fondo, los dos tienen muy claro lo que esperan de su relación. Su historia de amor incluso inició luego de que ella pusiera fin a su relación con el ecuatoriano Danilo Carrera, mientras que por su parte él estuvo terminando a mediados del año 2021 con Isabela Castillo. Y ahora al estar los dos libres, decidieron entonces juntarse y darse una nueva oportunidad en el amor. Finalmente este pasado jueves decidieron concederle una entrevista a la revista Hola, que se encargó de confirmar este romance. La confirmación incluso se hizo por medio de una fotografía de los dos abrazados y con la leyenda que decía Michelle Renaud y Matías Novoa descubrimos a la pareja sorpresa de este otoño. Y aunque los rumores del noviazgo ya tenían varios meses, esta nueva parejita estuvo asegurando que su historia de amor comenzó fue en julio pasado. Y es que muchos los recuerdan por sus papeles protagónicos en la telenovela La Herencia. Sin embargo la nueva pareja no se conoció allí, sino que lo hizo en agosto del año 2021, cuando ellos formaban parte del elenco de la película Doblemente Embarazada 2. Y aunque tardaron varios meses en dar el siguiente paso, Matías asegura que él supo desde el primer instante que Michelle era la indicada, al asegurar que se trató de un amor a primera vista. Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista, y cuando la vi en su papel de mamá, me dije, es ella. Y aunque lleven muy poco tiempo juntos, ese no ha sido un impedimento para que ambos famosos piensen en grande. Pues de hecho ellos estuvieron confesando que ya por su cabeza pasa la idea de tener otro hijo o más en común. Pues recordemos que ella ya es la madre de Marcelo, quien precisamente nació fruto de su relación con Josué Alvarado, mientras que en el caso de Matías también tiene un hijo llamado Axel, a quien tuvo con María José Magán. Pero además no podemos olvidar que en su momento también se mencionó que Michelle había sido la tercera en la discordia en la relación entre Matías e Isabela, mientras que por su parte el actor también salió embarrado por la ruptura de esta famosa actriz y Danilo Carrera. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.